Con el venidero inicio de clases en la ciudad, desde la Municipalidad de Punta Arenas promocionan un cierre de verano para este domingo en la playa y el punto de reunión será la coleta CUT. Vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 5.30 en Costanera, cerca de Colón, con actividad de playa, finalmente con juegos, con juegos inflables, con monitores, para que realmente podamos pasarlo bien en el último día ya de verano, pensando ya que las clases comienzan la próxima semana. Así que están todos invitados, totalmente gratis y vamos a estar, ojo, en arena. Foottracks, cuentacuentos, juegos infantiles, zumba, voleibol playa y fútbol tenis son las actividades que se realizarán en la tarde del domingo. A los niños les hemos dado un verano distinto y sobre todo queremos cerrarlo de una muy buena forma con juegos, con entretención en la Costanera. Sector Colón, ¿no es cierto?, hacia el norte van a estar todos estos juegos desplegados para que puedan ir con ánimo, con ganas a poder pasarlo bien en el último fin de semana de verano de nuestra ciudad. El domingo desde las 15.30 horas se espera a las familias de Punta Arenas para una tarde en la playa para despedir el verano y dar inicio a un nuevo inicio de clases. Y ojo, para esa tarde se esperan 15 grados con una tarde de nubosidad parcial.